novena san judas tadeo tercer día celo de san judas tadeo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de constricción señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser tú quien eres bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno te ofrezco mi sufrimiento como expiación de mis pecados propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta ayudado de tu gracia propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado amén oración a san judas tadeo o gloriosísimo apóstol san juda siervo fiel y amigo de jesús el nombre del traidor que entregó a tu querido maestro en manos de sus enemigos ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado pero la iglesia te honra invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperado ruega por mí que soy tan miserable y a su uso te ruego de ese privilegio especial a ti concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza ven y me ayuda y en esta gran necesidad para que reciba los consuelos y socorro del cielo en todas mis necesidades tribulaciones y sufrimiento particularmente haga aquí cada una de sus súplicas especiales y para que bendiga a dios contigo y con todos los escogidos por toda la eternidad te prometo glorioso san juda acordarme siempre de este gran favor y nunca dejaré de honrarte como mi especial y poderoso protector y hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción amén letanías de san judas tadeo señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo o llenos cristo escúchanos o dios padre celestial ten piedad de nosotros o dios o dios espíritu santo ten piedad de nosotros san judas pariente de jesús y maría ruega por nosotros san judas que viviendo en la tierra fuiste digno de ver a jesús y maría y de gozar de su compañía ruega por nosotros san juda elevado a la dignidad de apóstol ruega por nosotros san juda que tuviste el honor de contemplar a tu divino maestro humillarse a lavar tus pies ruega por nosotros san juda que la última cena recibiste la sagrada eucaristía de las manos de jesús ruega por nosotros san juda que después del profundo dolor que te causó la muerte de tu querido maestro tuviste el consuelo de contemplarlo resucitado de entre los muertos y de asistir a su gloriosa ascensión ruega por nosotros san juda que fuiste lleno del espíritu santo en el día de pentecostés ruega por nosotros san juda que predicaste el evangelio en persia ruega por nosotros san juda que hiciste grandes milagros con el poder del espíritu santo ruega por nosotros san juda que volviste la salud de alma y cuerpo a un rey idólatra ruega por nosotros san juda quisiste callar a los demonios y confundiste sus oráculos ruega por nosotros san juda que pronosticaste a un príncipe débil una paz honrosa con su pedroso enemigo ruega por nosotros san juda que quitaste de la serpiente mortífera el poder de dañar al hombre ruega por nosotros san juda que despreciendo las amenazas de los impíos predicaste valerosamente la doctrina de cristo ruega por nosotros san juda que sufriste gloriosamente el martirio por amor a tu divino maestro ruega por nosotros o apóstol bendito con confianza te invocamos o apóstol bendito con confianza te invocamos o apóstol bendito con confianza te invocamos o san juda esperanza del desesperado ayúdame mi aflicción o san juda esperanza del desesperado ayúdame mi aflicción o san juda esperanza del desesperado ayúdame en mi aflicción que por tu intercesión. Así los sacerdotes, como el pueblo fiel de la iglesia, reciban un celo ardiente por la fe de Jesucristo. Te rogamos, óyenos. Que defiendas al soberano pontífice y alcances la paz y la unidad a la iglesia santa. Te rogamos, óyenos. Que los paganos e incrédulos se conviertan a la verdadera fe. Te rogamos, óyenos. Que la fe, la esperanza y la calidad aumenten nuestros corazones. Te rogamos, óyenos. Que nos veamos libres de todos los malos pensamientos y de todas las acechanzas del demonio. Te rogamos, óyenos. Que nos guardes de todo pecado y de ocasión y de toda ocasión de pecar. Te rogamos, óyenos. Que nos defiendas en la hora de la muerte contra la furia del demonio y de sus malvados espíritus. Te rogamos, óyenos. Ruega por nosotros para que antes de la muerte despidemos todos nuestros pecados con sincero arrepentimiento y la recepción digna de los santos sacramentos. Ruega por nosotros para que alcancemos un juicio favorable. Ruega por nosotros para que seamos admitidos en la compañía de los bienaventurados para gozar de la presencia de Dios eternamente. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, San Judas Tadeo, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oración a Dios. Oh Dios, que nos concediste la gracia de que llegásemos a conocer tu santo nombre, mediante la predicación de tu apóstol San Judas, Tadeo, concédenos también que adelantemos en la virtud por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tercer día, celo de San Judas. El verdadero celo es la más clara muestra y como resultado natural del amor a Jesucristo, pues nada desea Jesús como la gloria de su Padre y la salvación de las almas. San Judas manifestó su amor a Jesús y su gran celo por la salvación de las almas, no sólo con la predicación del Evangelio, hasta las más distantes naciones, en donde por amor a Jesucristo dio su sangre y su vida, padeciendo glorioso martirio en Persia, sino que quiso dejarnos un recuerdo eterno, al decirnos en su carta 17. Ustedes, sin embargo, queridos míos, acuérdense de las palabras que les fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, las cuales le decían que en los últimos tiempos han de venir unos impíos que seguirán sus pasiones llenas de impiedad. Estos son los que se separan a sí mismos de la grey de Jesucristo, hombres sensuales que no tienen el Espíritu de Dios. ¿Imitamos a San Judas en el celo por la gloria de Dios y la salvación de nuestro prójimo, con las palabras y el ejemplo de su vida consagrada al servicio de Jesús? Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oraciones finales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.